Esto es El Salvador, un territorio vivo en el corazón de América. Su historia sigue escribiéndose en las aguas que nacen del interior de sus montañas, extendiéndose a ríos y lagos majestuosos que recorren espacios verdes para llenar de aire puro el paisaje. Su horizonte está formado por una cadena en la que 117 volcanes resguardan su hábitat, donde conviven diferentes especies, teniendo una biodiversidad tan amplia que se extiende hasta los ecosistemas marinos ubicados en el Océano Pacífico. Su riqueza natural cautivó a sus primeros habitantes desde hace miles de años al ser nombrada como Cuscatlán, tierra de cosas preciosas, donde la disposición de su terreno hace que todo esté cerca, desde disfrutar un café de calidad en lo alto de una montaña, hasta la imperdible experiencia de practicar surf en sus olas reconocidas a nivel mundial en nuestras costas. Nuestro país es un espacio privilegiado por la naturaleza, pero es vulnerable ante el actual panorama del cambio climático y calentamiento global. El Salvador ha generado información científica interactiva que permite establecer escenarios climáticos para la reducción de riesgos y vulnerabilidades. Instituciones de gobierno y organizaciones sociales contribuyen a la implementación de una agenda estratégica nacional que parte de nuestro Plan Nacional de Cambio Climático, que contiene las contribuciones nacionales determinadas NDC, en las que se establecen acciones primordiales para la transformación ambiental y el fortalecimiento de una economía sostenible. El Salvador es un país pequeño, pero dispuesto a hacer grandes cambios, y este es el momento de compartir nuestro compromiso con el mundo, convertirnos en principales potenciadores para la adaptación y mitigación de cara al cambio climático.